Que tú no puedes igualar Le dicen ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¡Ojo! ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Esto lo hace Will Boy ¿Cómo? Y Yen Lui Will Boy y Yen Lui Los dos hermanos cantan en dúo Ok Es bueno, recomendado Dile y creen No lo sé Oye Llegaron los que faltaban Ya te has dado fe Tiene mi papá Intiene el baby Y ahora me llamas Vaya que cosa Hasta tus amigas me han contado Que con ellas has cambiado Sin motivo y sin razón Hasta con las amigas cambió Está tóxica Y me voy a dar mal a vida Como siempre ha pasado No se acabó y quedó Enviándote Juan Puro Gosto Me da lo mismo Lo que quieres hacer Me da lo mismo Me da lo mismo Si así quisiste No tengo que hablar Luis René y el Mopri No quita la técnica No quita la técnica Ya te lo mismo Y en Miki Vega No quita la técnica No quita la técnica Yo la tengo La cama zona La diferencia En los amigos Música En la calidad Que tú no puedes Igual Por el amor, tu fallante Lo que quieres hacer con tu vida Si así quisiste, te lo pierdes Rolando Freno, Rolando Freno Rami Pérez, Luchito Lobo Vayaaguansando, vale Vá en pedo, emperador No me led el ritmo No me led el ritmo Niña, niña, niña Era volver donde lo viste Dónde lo viste Que yo, que yo, que tú Era volver donde lo viste Dónde lo viste Rolando Freno, Rami Pérez Luchito Lobo Oye Rafa Display tiene el programa puesto en el picot Allá en la viztana, mi arrocita Está la gente bailando allá Está lleno, está lleno, está lleno Ese rato que no veía tanta gente, mi compadre Rafa Display Te quiero mucho Rafa Oye Lucho Pintura Oye Flaco, como te quiero Flaco Flaco Isla Oye Keimer, vale tuya Flaco, Flaco Tarsi Está por lo alto Tremenda camioneta Está por lo alto Quiero mucho Flaco Como estamos de pescado Como estamos de isla Mándeme la lancha Quiero volver donde lo viste Ajá, donde lo viste Que yo, que tú, que tú y yo Esto parece un chico Quiero volver donde lo viste Ajá, donde lo viste No, que necesito hablar contigo ¿Dónde lo viste? Roque, dame la última oportunidad ¿Dónde lo viste? Roque, dame la última oportunidad Para eso lo viste Que yo, que tú, que tú, que yo ¡Vamos wey! ¡Eso es exclusivo! ¡Eso es exclusivo! Todo lo viste que me quito Quiero volver donde lo viste Oye, yo voy a volver donde lo viste Que yo, que yo, que yo, que tú, que yo, que tú y yo Que no me quito Ya no me quito Quiero quemar Me quito Que me quito ¿Qué me quito Y que me ama Mentira Mentira trans mentira Oscar guitarra Que quieras volver ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo hiciste? Que yo, que tú, que tú y yo Eso parece que te lo hiciste ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Que yo, que tú, que tú y yo Oye eso